Oye berro hermano, hoy me siento raro Creo que me enfermo ya que sufro varios Tratos no bien caros que no me han dejado Como ese máximo naturalizado Estamos infectados por casi todos lados Televisión y radio, harto han abortado Son enteros humanos, pa' eso les pagaron Malditos zaparos, la pagaron caro Una de estas líneas como si fuera cocaína Deporte apocalíptica retratando a este prima Deje de ser autoestima en relaciones homicidas Plaga o te sida, pues la población elimina Por eso se necesita medicina Para disipar esa neblina que te evita Contra tu jevita, levita en el grifo de la escrita Pero que no está en grita, en ningún registro de la memoria se olvida De lo que realmente importa, oiga, está mal Kenny, Gillen, Flora y Fauna, solo por colgar Un respeto pa' los giles, dile que no hay más Manos pa' robar, vamos a cobrar I need medication Necesito más medicación I need medication Solo vete pa' afuera, nunca compre su manera Quiere manchar tu sucera hasta el día que tú te mueras Pa' tiritarte la vera con esta guerra ¿Qué espera? Primera bala, cualquiera, no importa Acá la forcera, si está la mera, no verá la balacera Certera que espera, ve afuera para defender tu bandera Estarte en la línea primera que se forme la quimera Si todo el precio de tu sangre le llena su billetera Y suena bang Preparando el armamento, la noche rápida Los días lentos, consagrar dialecto Preparar el templo que a todo gobierno Yo mato por dentro, quiero hundirme en esto I need medicamentos, va a sentirme muerto Un estando despierto, de este mundo enfermo En soledad me pierdo, soy otro camello Camino al desierto No va a medicarme, va a estudiar mi arte Quieren gobernarte, la pensé a cambiarte Siempre envenenarte, la mente trizarte Debe de bailarte y nunca más comprarle Pon el punto aparte, menos Agma Flight Debe rebelarte, si van a cagarte Pa' al final matarte, tú puedes salvarte Sobre dosis de medicación a diario va a curarse I need medication Necesito más medicación I need medication Hoy no movimos, siente la infección I need medication Necesito más medicación I need medication Hoy no movimos, siente la infección I need medication Necesito más medicación I need medication Hoy no movimos, siente la infección